Informadores que buscan un crack, no importa que precio Directivos, barras, periodistas, todos están inmersos Mercaderes, venden jugadores como autos viejos Y los pibes Juegan en los poteros Y la pelota no, la pelota no se marcha Y en esta oportunidad escribo mi cuarto libro relacionado con San Lorenzo Y este homenaje a aquellos gloriosos matadores, a aquel equipo memorable de San Lorenzo Campeón Metropolitano de 1968 Que se transformó en el primer campeón invicto del fútbol profesional Un equipo con mucha identidad y con mucha pertenencia a lo que es la tradición del fútbol argentino Con buen juego, ofensivo, dirigido por un maestro brasileño como el recordado Tim El libro es Los Matadores, justamente apodo que nace por aquella actuación superlativa de aquel equipo del 68 Con figuras como el sapo Villar, como el tucumano Rafael Albrecht, con Roberto Telch Como Victorio Coco Y adelante una potencia demoledora con el Lobo Fischer, el Totibelio Bueno, un equipo que inclusive el banco suplente era un lujo Tenía el Bambino Beira en el banco, Miguel Ángel Tojo Bueno, un equipo que ha marcado no solamente a los hinchas de San Lorenzo Sino a aquellos cultores del buen fútbol Hay un comienzo del libro con los Carasucias Equipo que fue previo a Los Matadores Un equipo que desdramatizaba el fútbol Y que fue la génesis unos años antes De lo que terminó siendo Los Matadores en 1968 Fotos inéditas Son 192 páginas colores Y hay fotos que nunca se vieron Porque conseguidas directamente de la prensa El fotógrafo que cubre un partido Saca 300 fotografías y publica una Bueno, hay muchas fotos que nunca se publicaron Y que están tanto en blanco y negro como color En este libro La verdad que uno tiene una satisfacción De haber llegado a San Lorenzo Yo mucho más que otros Porque yo vine de un país muy chico Donde no me conocía nadie Jugaba en un equipo chico Y bueno, me encontré con estos jugadores extraordinarios Que me miraron Como dijeron algunos Pero después cuando me vieron jugar Me apoyaron Fuimos extraordinarios compañeros Y tuve la suerte de tener un técnico Brasilero Técnico que le gustaba jugar al fútbol Y yo trataba muy bien la pelota No marcaba muy bien Pero trataba muy bien la pelota Y bueno, y el hombre le gustó Y me dio la cuatro Como diciendo Deféndetela Y cómo no me voy a defender Al lado de Cali De Rol Del señor Albre De Tel De Rendo De Fischer De todos esos compañeros Que formamos en ese equipo Felizmente Tuvimos un año fenomenal Salimos campeón invicto Por primera vez Y bueno Quedó en la historia Y gracias a toda la gente Que nos recuerda siempre Que nos da el cariño Que vos pedís A nosotros nos da ese cariño Nos da ese recuerdo Más ahora que Bajó un poco la técnica Y aumentó la La parte física ¿No? Y Adolfo Agradecido Eternamente Porque siempre está Lo que vos dijiste ¿Eh? Trayendo a la memoria Cosas que Que no quiere Que queden en el olvido Cosas que Cosas que Cosas que Cosas que Cosas que Cosas que